La rabia se extendió por las calles de Cataluña. Incendios, destrozos y choques entre policía y manifestantes se vivieron en Barcelona y otras ciudades de la región española. En la capital catalana, una joven resultó gravemente herida en un ojo. El motivo de la protesta, la encarcelación del rapero español Pablo Hasél. ¡Viva la lucha! ¡No nos van a parar nunca! ¡Amnistía total! ¡Venceremos! ¡No nos van a doblegar ni con toda la represión! ¡Jamás! Estas eran las palabras de Hasél más pronto el martes al ser detenido por la policía en la Universidad de Lleida. Allí se habían cerrado el lunes para dificultar su arresto tras exceder el viernes la fecha límite para entrar voluntariamente en prisión. El artista deberá enfrentar nueve meses de cárcel tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y las instituciones del Estado español en sus canciones. No voy a permitir que me dicten lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir, lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer. La sentencia ha generado un amplio debate en torno a la llamada Ley Mordaza, aprobada en 2015 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que supuso un recorte en las libertades de los ciudadanos. En primer lugar, creo que es un derecho expresar tu opinión, ya sea rapeando, ya sea cantando, ya sea bailando, ya sea haciendo lo que creas, claro. La semana pasada, más de 200 artistas firmaron un manifiesto en apoyo a Hasél. De hecho, España fue el país con más artistas encarcelados en 2019 por delante de Turquía e Irán, según la organización Freemius.